Hey yo, tell em turn it up till they can't no more Let's get this thing shakin' like a disco ball This is your last one and I could see go Ay hijo de puta madre, ese meme es robado I can feel your cup, you know my liver won't evaporate This world we still appreciate, it could be in my luck Even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound Safe and sound, safe and sound Safe and sound, safe and sound We're safe and sound Safe and sound, safe and sound No sé He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he ¡Suscríbete! 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 No te crees un sorete, te mandas la parte y el culo te parte Te la pongo hoy y te la saco el martes Prende este tete de este chupete, tírate más goma que los del piquete Vení a juguetear con este juguete, como moño del regalo pégate este paquete Saca esa cara de seria, si apareciste peteando hasta en Wikipedia ¡Te crees chistodito concha de tu madre! ¡Yo soy el que habla chiste! ¡Lárgate! ¡Lárgate! No digas eso, papu Just like seeing her For the first time Suscríbete al canal ¡Suscríbete!